Noticiero Ciudadano Presidente de la República Rafael Correa dictó una conferencia magistral en Génova, Italia. Migrantes ecuatorianos destacan la transformación del país en la última década. La voz de Arutam fue allanada en Morona, Santiago. En lo internacional, nueva embajadora estadounidense ante la ONU señaló que este es un nuevo Estados Unidos. Muy buenas noches, viernes 27 de enero, último viernes del mes. Sean todos bienvenidos a su noticiero estelar. Empecemos con la información. Economía para el desarrollo, experiencia ecuatoriana fue el título de la charla magistral que dictó el presidente del Ecuador, Rafael Correa, en Génova, Italia. Veamos esta nota. Con esa alegría y cariño recibieron los compatriotas ecuatorianos al presidente Rafael Correa. A su llegada a la Universidad de Génova, donde ofreció su conferencia magistral denominada Economía para el Desarrollo Experiencia Ecuatoriana. Con un auditorio completamente lleno, el rector de esta universidad dio la bienvenida al mandatario y destacó el aporte y la trayectoria académica del presidente ecuatoriano. La tercera razón de orgullo y de placer es recibir al presidente Correa, se hace manifiesta solo mirando la platea de esta Ola Magda. De manera creciente, los jóvenes ecuatorianos que viven aquí se inscriben a la universidad y hoy en día son entre los grupos más numerosos de estudiantes extranjeros. En su ponencia, el jefe de Estado explicó cómo en 10 años el Ecuador vive grandes transformaciones en lo social, lo económico, en la educación y el desarrollo a través de una adecuada inversión. El desarrollo es un proceso político en su origen. ¿Quién tiene el poder? ¿Unas élites o las grandes mayorías? Gobernar para unos grupos o para el bien común. Y la forma más digna y sostenible de superar la pobreza es la generación de empleo de calidad, con estabilidad laboral, salarios adecuados y seguridad social. Entendida esta última como una pensión digna cuando la persona termine su vida productiva. El talento humano fue también uno de los temas abordados en este encuentro académico, el cual de acuerdo al mandatario es la clave del desarrollo. Y para eso se requiere talento humano, ciencia, tecnología, emprendedores y emprendedores innovadores, sobre todo innovación. Por eso estamos invirtiendo mucho en ese talento humano con el programa de becas que ya les manifesté, reformando muy fuertemente la educación en todos los niveles, la educación superior. En estos momentos Ecuador es el país que más invierte en toda la región. Además expresó su total desacuerdo con la existencia de los denominados paraísos fiscales, contra los que Ecuador está luchando a escala internacional. Hay grandes aberraciones y vergüenza de la humanidad. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo lo vamos a justificar a las futuras generaciones? Es la máxima expresión del capitalismo salvaje, capital sin rostro, sin humanidad, sin transparencia, sin patria, sin responsabilidad. ¿Cómo se justifica eso? Finalmente el presidente Correa mantuvo un encuentro con las autoridades de este centro educativo superior, quienes entregaron un presente en agradecimiento a la visita del mandatario ecuatoriano. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en la misma noticia, migrantes ecuatorianos en Génova destacan la transformación del país en estos 10 años. Caterina Morejón nos cuenta. Cerca de la medianoche, el presidente de la República, Rafael Correa, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Guillaume Long, arribó a la ciudad de Génova, donde cumplirá varias actividades en ciudades como Italia y España. Una de ellas es la conferencia magistral en la Universidad de Génova, la cual ha generado expectativa entre los estudiantes y la comunidad migrante por la transformación que ha experimentado el Ecuador en los últimos 10 años. Este es el caso de Jorge Delgado, quien vive desde hace 15 años en Milán, trabajando en una empresa de limpieza. Delgado es parte de los casi 3 millones de ecuatorianos que se vieron obligados a salir del país por el feriado bancario. Es el que ha cambiado totalmente el Ecuador, porque hace 10 años no había este cambio, no había este cambio en nuestro país. Esas carreteras, esas infraestructuras, esos colegios, esos hospitales, realmente es una maravilla que nadie lo ha hecho actualmente como presidente. En Milán, la comunidad ecuatoriana está conformada por 41 mil personas. Marta Ucho es parte de esta comunidad, quien trabaja en un hospital de la ciudad. Ella destaca los importantes cambios que existen en el Ecuador en esta última década. Para mí es un excelente trabajo que ha hecho el presidente, de todo y siempre. Me les ha dado vivienda, a mi hermana, que ningún otro presidente lo hizo. Con él ha obtenido una vivienda y vive tranquila en su casa, no tiene que pagar todos los meses. Así también la compatriota Erika Román expresa su orgullo por el liderazgo del jefe de Estado ecuatoriano, el cual ha permitido que el país se destaque a escala internacional. El gobierno de Ecuador ha hecho quedar muy bien al Ecuador, han habido muchos cambios. En Italia han sido tomados en cuenta los emigrantes, ha progresado mucho, es un país muy interesante, un país muy bonito que hay que apoyarlo. A pesar de la distancia, cientos de ecuatorianos en el exterior respaldan este proceso de cambio que vive el Ecuador, quienes coinciden en su continuidad, el cual ha logrado reivindicar los derechos de los sectores que antes estuvieron invisibilizados y que ahora son parte prioritaria de la política pública implementada por el actual gobierno. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Y los ecuatorianos residentes en Milán se alistan para recibir al presidente de la República en la noche cultural en esta ciudad. Lorena Intriago nos cuenta más en el siguiente reportaje. Los ecuatorianos residentes en Milán esperan con emoción la llegada del presidente Rafael Correa, quien este viernes 27 de enero compartirá la última noche cultural con los compatriotas que viven en Italia. La cónsul de Ecuador en Milán, María Gabriela Vera, indicó que existe gran expectativa entre la comunidad de ecuatorianos en Milán. La comunidad ecuatoriana tiene una mezcla de sentimientos. Tienen alegría por recibir a nuestro primer mandatario, quien ha sido un líder que ha permitido concretar políticas públicas para su beneficio, tanto en el Ecuador como en el exterior. Pero asimismo se siente una tristeza, porque saben que es la última vez que hará una visita como primer mandatario. Así que eso ha sido un incentivo también para darse convocatoria, pese a las dificultades que puedan tener respecto al trabajo o cualquier otro compromiso. Cintia Pacheco es una de las ecuatorianas que asistirá a la noche cultural. Para esta orense que reside en Milán hace 13 años, la labor del mandatario en beneficio del país y de los migrantes es incomparable. Mi presidente, le digo mi presidente porque me represento en él, me represento en él porque es un gran líder, un gran líder, un gran padre puedo decir. Admiro toda su labor, todo lo que él, todo su esfuerzo, toda su dedicación, todo en general, admiro, admiro de corazón, porque él me ha transmitido eso, entregarse a la patria, dar ese verdadero amor. Migrantes como Jocelyn Jiménez, quien estudia una especialización en economía del turismo, añoran retornar a su país, pues reconocen el progreso obtenido y las oportunidades existentes en la actualidad. Hemos avanzado mucho, el hecho de que Ecuador esté presente en las ferias, el hecho de que Ecuador en el 2015 haya participado en la expo y que muchos jóvenes que viven acá hayamos tenido la oportunidad de dar a conocer lo que sí tenemos, porque tenemos mucho para dar a ofrecer en cultura, en recursos naturales. Entonces, puedo decir que hemos hecho tanto en estos 10 años en realidad. Al momento, se ultiman detalles en el Centro de Convenciones Milano-Congresi, donde esta noche se espera la llegada de más de 2.000 compatriotas. Lorena, Banecuador inauguró una nueva agencia en las instalaciones del puerto pesquero de Jaramijó, constituyéndose en la primera entidad bancaria que abre sus puertas en este cantón de aproximadamente 20.000 habitantes. La pesca artesanal es una de las principales actividades económicas del cantón Jaramijó en la provincia de Manaví. En este sentido, Banecuador entregó una nueva agencia de la entidad en las instalaciones del puerto pesquero de esta localidad. La agencia bancaria cuenta con varios servicios y con horarios preferenciales, de acuerdo a las necesidades reales de los sectores productivos en territorio. Jorge Castro, quien dirige la Asociación del Seguro Social Campesino y Pescadores Artesanales de Jaramijó, califica como histórico el inicio de operaciones de la agencia de Banecuador, y añade que para los ciudadanos es importante ver como un banco público es el primero en llegar a su localidad. El banco productivo es muy importante al sector pesquero, porque no se olvide que los pescadores quedamos un poco desamparados y ahora que hubo el 16 de abril el terremoto queremos reactivar la economía al sector pesquero. Este criterio lo comparte el pescador Pablo Delgado, pues el traslado a otras ciudades de la provincia constituye tiempo valioso para realizar sus actividades. Creo que a todos nosotros los pescadores lo van a beneficiar, por lo que está bonito lo que el presidente está haciendo. Se estima que alrededor de 550 residentes de Jaramijó debían desplazarse a Manta para realizar sus transacciones bancarias. Ahora tendrán la facilidad de contar con una agencia a pocos minutos. Nos habíamos propuesto hacer a nivel de todos los cantones, de todas las localidades del país, un banco que funcionara no dentro de una oficina, sino allí donde están los compañeros agricultores, los compañeros pescadores, los compañeros ganaderos, los compañeros artesanos. Desde el 9 de mayo hasta el 13 de enero de 2017, más de 1,7 millones de préstamos han sido destinados en el Cantón Jaramijó, mientras que la cartera vigente se acerca a los 2,5 millones de dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Por orden judicial radio, la voz de Arután fue allanada en Morona, Santiago. Veamos la siguiente nota. A través de una orden judicial solicitada por la Fiscalía, este jueves 26 de enero fueron allanadas las instalaciones de radio La Voz de Arután, ubicada en el Cantón Sucúa, en Morona, Santiago, territorio que se encuentra en estado de excepción desde el 14 de diciembre de 2016. El objetivo de esta diligencia fue obtener, conservar y preservar las evidencias de la reproducción sistemática de mensajes de varios ciudadanos, entre ellos Agustín W., que habrían sido transmitidos desde ese medio de comunicación y que incitan a la resistencia armada. Esto en el marco del asesinato de un miembro de la Policía Nacional y siete uniformados heridos, ocurrido el 14 de diciembre en el ataque al campamento minero Pananza y posterior al secuestro de dos miembros de las Fuerzas Armadas, hecho suscitado el 21 de enero. Según las autoridades, los mensajes difundidos continúan incitando a la violencia y al caos social en la provincia amazónica. Agustín W. fue detenido el 21 de diciembre de 2016 por el delito de instigación a la discordia. Los mensajes fueron emitidos en toda la provincia y reproducidos también a través de las redes sociales. Alrededor de 80 policías acompañaron a las autoridades de la Fiscalía con el fin de resguardar la integridad de las mismas. Al momento de retirar las evidencias, un grupo de 30 personas atacó violentamente a los uniformados con lanzas, machetes y objetos contundentes como piedras. Como resultado de este criminal ataque, tres policías fueron heridos y tres vehículos de la Policía Nacional sufrieron daños en su estructura. Los agentes fueron llevados hacia un hospital en Macas para que sean atendidos. Un ciudadano agresor fue detenido y se encuentra a órdenes de la justicia. El gobierno nacional rechaza las reiteradas agresiones de estos grupos delictivos armados que no representan a la comunidad shuar o a la ciudadanía de la provincia de Morona, Santiago. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Carolina. Y es momento para el segmento de las cartas ciudadanas dirigidas al señor presidente. Por medio del presente me dirijo a ustedes. Quisiera mandar un mensaje de agradecimiento al señor presidente. Gracias a él soy un profesional más de la república. Además estoy a su disposición para aportar con el país. Atentamente Fabricio Gualotto. Gracias por su amable sintonía. Mediante un comunicado oficial el Ministerio de Trabajo informó sobre los logros de la plataforma socioempleo. Esto en respuesta al planteamiento del binomio presidencial Viteri Pozo, quienes proponen la creación de una agencia de empleo. Ante la propuesta de creación de la agencia de empleo Mi Empleo, planteada por el binomio presidencial Viteri Pozo como semillero e información entre la empresa privada y el desempleado, el Ministerio del Trabajo informa. Desde diciembre de 2009 se implementó la red socioempleo, bolsa pública de empleo que vincula la oferta y demanda laboral de forma técnica y gratuita, tanto en el sector público como privado. Entre 2010 y 2016, cerca de 154 mil personas han sido vinculadas en el campo laboral a través de la red socioempleo y 8 mil 855 han recibido capacitación y formación en base a competencias técnicas para mejorar su perfil ocupacional. Solo en el 2016, cerca de 28 mil 377 trabajadores fueron colocados en el mercado laboral gracias a este servicio. 22 mil empresas públicas y privadas están registradas actualmente en socioempleo, la misma que cuenta con 25 agencias a nivel nacional. Socioempleo no solo facilita la vinculación laboral, además brinda orientación para la búsqueda de empleo, apoyo para acceso a programas y otros beneficios. Mediante decreto ejecutivo número 500 del 26 de noviembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Laborales pasó a llamarse Ministerio de Trabajo, cambio que se hizo tomando en cuenta la importancia del trabajo del ser humano sobre el capital y la rectoría sobre la gestión del talento humano que ejerce esta cartera de Estado, tanto en el sector público como en el privado. Desde el Ministerio de Trabajo invitamos a los candidatos a las diferentes dignidades a informarse sobre los proyectos, programas y servicios con los que cuenta la ciudadanía, evitando así caer en contradicciones en sus propuestas. Ahora la búsqueda de empleo se da en condiciones dignas y en igualdad de oportunidades, de una manera rápida, ágil y segura. El acuerdo comercial con la Unión Europea genera importantes beneficios al Ecuador. Los habitantes de la provincia de Bolívar conocieron cuáles son y cómo les ayuda. Veamos. En la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar se producen siete tipos de deliciosos quesos, los mismos que buscan mercados internacionales. Para ello el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, explicó a los productores que pueden acceder de forma gratuita a la denominación de origen y no utilizar nombres en otros idiomas. La denominación de origen es fundamental y nos da una gran oportunidad porque yo le voy a dar un ejemplo. Usted tiene un queso que es hecho aquí en la provincia de Bolívar con una denominación de origen que no es ecuatoriana sino que es europea. Si usted quiere exportar este queso a Europa, Europa no le va a exportar un queso golden. Lo que tiene que hacerse en la industria nacional y precisamente aquí en esto de los quesos maduros es ponerle una denominación propia. Para eso el Ministerio de Comercio Exterior tiene una oficina lista para darles toda la asesoría para poner esa denominación y ponerla en práctica inmediatamente. El titular del Ministerio de Comercio Exterior informó a los bolivarenses las condiciones que el pacto comercial con la Unión Europea ofrece a los actores de la economía popular y solidaria y a los exportadores que comercializan productos apegados al comercio justo. Además, el acuerdo con la Unión Europea precautela la producción agrícola de los siete cantones que conforman la provincia de Bolívar. Durante la agenda territorial, Casinelli recorrió las instalaciones de la empresa del Grupo Salinas, que se encarga de la producción y comercialización de hilos, quesos, chocolates, confites, entre otros productos. Finalmente, la coordinación de marcas del Ministerio de Comercio Exterior entregó la marca País Ecuadora Malavida a este grupo de empresas por contar con productos de alto potencial exportable. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Y es tiempo para un paréntesis. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el bloque internacional. Entre estas noticias, México se pronuncia, no es negociable, que este país pague por el muro que el presidente de Estados Unidos desea construir. Ya volvemos. Cinco personas fueron detenidas por la policía sospechosas de haber provocado algunos de los dantescos incendios forestales que afectan el centro y sur de Chile, entre ellos el que arrasó con la comunidad de Santa Olga. El gobierno chileno busca culpables por la catástrofe forestal más grande de la historia del país. Como parte de las investigaciones, cinco personas fueron detenidas acusadas de haber provocado los intensos incendios que arden en la región del Maule, al sur de Santiago. Los sospechosos portaban elementos acelerantes de fuego, lo que, según el ministro del Interior, es un indicio de que se encontraban en una acción antijurídica. Las autoridades averigüen si uno de ellos causó el siniestro que arrasó con la localidad de Santa Olga, que se saldó con un muerto, unos 4.000 evacuados y 1.200 viviendas destruidas. Las llamas han dejado 10 fallecidos y 290.000 hectáreas devastadas en siete de las 15 regiones del país, dejando pérdidas económicas incalculables. El estado de catástrofe rige en las regiones de O'Higgins, Maule, Bio Bio y Araucanía. Más del 90% de los incendios en Chile son provocados por el hombre, pero en ellos también han incidido las altas temperaturas y una fuerte sequía. La nueva embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo el viernes que hay un nuevo Estados Unidos en la organización y que el país va a mostrar su fuerza. La nueva embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo el viernes que hay un nuevo Estados Unidos en la organización y que el país va a mostrar su fuerza. Nuestro objetivo es mostrar valor en Naciones Unidas. La forma de mostrar valor es mostrar nuestra fuerza, mostrar nuestra voz, respaldar a nuestros aliados y asegurarnos que nuestros aliados también nos respalden. Para aquellos que no nos apoyan, estamos anotando sus nombres. Veremos cómo responder a eso como corresponde. Pero este es un momento de fuerza, un momento de acción. Añadió que respaldarán una reforma de la ONU y que eso implicará recortes. Según medios de prensa estadounidenses, el flamante presidente Donald Trump prepara decretos para reducir radicalmente la financiación de la ONU y para retirar a Estados Unidos de tratados multilaterales. Las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña han sido renovadas, en la que ha sido la primera visita de un jefe de gobierno a la Casa Blanca desde que Trump juró el cargo. La primera ministra británica ha intentado esbozar el acuerdo comercial bilateral que firmará con Washington tras el Brexit. Veamos. Theresa May y Donald Trump han renovado los votos de la relación especial que históricamente han mantenido Londres y Washington. En la que ha sido la primera visita de un jefe de gobierno a la Casa Blanca desde que Trump juró el cargo, la primera ministra británica ha intentado esbozar el acuerdo comercial bilateral que firmará con Washington tras el Brexit. May ha felicitado a Trump por su victoria y sus ideas y Trump, que ha recordado que su madre era escocesa, le ha devuelto el cumplido por su determinación para llevar a término el Brexit. Ambos se han mostrado de acuerdo en la importancia de la OTAN y en que el resto de miembros incrementen sus gastos en defensa. Durante el turno de preguntas, el presidente estadounidense ha afirmado que le gustaría tener tan buenas relaciones con Rusia y China como las tiene con el Reino Unido, aunque solo el tiempo lo dirá. Sobre México, ha insistido en que hay que establecer nuevas relaciones en las que ambas partes salgan ganando. El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo el jueves en Washington que no es negociable que su país pague por el muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir en la frontera con México. A pesar de nuestro desacuerdo, reconocemos. El ministro mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguró el jueves que hay cosas que no son negociables al referirse a la petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México pague por el muro que quiere construir en la frontera. Hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no pueden ni serán negociables. El hecho de que se pretenda que México pague por el muro es algo que simplemente no es negociable. Pero el canciller reiteró que el gobierno mexicano está dispuesto a dialogar para tener buenas relaciones con el país estadounidense. Videgaray dio su anuncio desde la Embajada de México en Washington, donde fue enviado para preparar la reunión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con el mandatario Donald Trump, que más temprano fue cancelada. Y con esto finalizamos la transmisión del día de hoy de su noticiero ciudadano Emisión Estelar. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!